Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Conversando y hoy día vamos a hablar de economía. Vamos a hablar de economía con una persona que sabe mucho del tema, un pedagogo, un intelectual, un economista destacado, él es Jorge Chávez y al final del programa vamos a hablar también de algunos temas bastante interesantes de psicoterapia. De manera que damos la bienvenida a Jorge, que está aquí en La Mula TV, primera vez que se presenta. Jorge, muy buenas noches. Muy agradecido por la invitación, Eduardo. No, 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 es lo mínimo. Jorge, tú tienes una visión muy amplia de la economía en general. Creo que analíticamente eres un experto de la economía global y también de su historia. La historia del Perú, Jorge, económicamente hablando, ¿se ha hecho más a base de aciertos o de errores? Yo creo que la historia del siglo XIX es de muchísimos errores, un estado despilfarrador de los recursos, de mucha corrupción. Y el siglo XX es un siglo en el cual ha habido intermitencias de buenas políticas económicas. Y ahí donde ha habido buenas políticas económicas, como por ejemplo en la época de Beltrán, el gobierno de Prado, los resultados han sido positivos. Y creo que a partir del shock de agosto del 90, por primera vez en toda la historia, el Perú se enrumba por un mismo curso de política económica. ¿En el cual estamos hasta hoy? Hasta hoy se ha mantenido la misma política económica, o sea, los mismos fundamentos, las mismas estrategias, con mecanismos ya operativos más perfeccionados, con mejoramientos, pero dentro de la misma línea del rumbo trazado en agosto del año 90. Y esto no es solamente un resultado de un esfuerzo tecnocrático que hubo en esa época, sino creo que también la propia población y las fuerzas sociales y políticas han aprendido que por sentido común, digamos, hay que mantener este curso, que no hay que cambiarlo. Y, por ejemplo, el momento más álgido de temor de que pudiera haber habido un viraje de 180 grados, que fue en la última elección, vimos cómo es que el propio candidato terminó proponiendo un programa que era más sensato y que aglutinó, digamos, a las mayorías en torno a ese programa que implicaba continuar con este marco macroeconómico. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el Perú, en tu opinión, salvo discrepancias menores o sutiles, está bien encaminado. Yo creo que los fundamentos macroeconómicos es como la primera base de una pirámide. Esa base, si tú la mueves, si tú la modificas, toda la pirámide se cae. Pero nos falta construir otras bases encima de esa. Y ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Tiene que ver la economía con el optimismo, con el autoestima del país? Yo creo que sí, claro que sí. ¿O es el optimismo que tiene que ver con la economía? Yo creo que, ¿para qué optimismo tiene que haber estabilidad? La inestabilidad económica perjudica a los más pobres, porque los más ricos tienen siempre capacidad de poder aprovechar de más información y sacar ventaja, aún en las situaciones de mayor inestabilidad. Pero el pobre no. El pobre simplemente gana lo que gana y si suben los precios 100% de un día para otro, como sucedía en los últimos años 80 o inicios del 90, pues simplemente pierde todo su poder adquisitivo y eso se traduce en pobreza económica, pero a la larga también se traduce en pobreza moral. O sea, en problemas de conflictos al interior de las familias, de delincuencia, de conflictividad, etc. Sí, me parece interesante lo que tú dices, Jorge. Porque la inestabilidad le hace mal a cualquier persona en cualquier campo. Sea en psicología, en economía, en derecho, hasta en temas domésticos. De manera que una fórmula para poder solventar de alguna manera el desarrollo es vivir establemente en lo que estamos. ¿Y qué hacemos con la pobreza estable? Bueno, la pobreza se ha venido reduciendo de una manera sostenida. Y yo creo que eso es uno de los principales logros de justamente este modelo económico. Lo cual no quiere decir que el modelo económico está compuesto, digamos, por varios elementos. El primero son los fundamentos macroeconómicos que yo te dije, para empezar, están bien. Y lo que hay que hacer es mantenerlos. Pero de ahí, el modelo económico también tiene un componente mesoeconómico y un componente microeconómico. El mesoeconómico tiene que ver con las políticas a nivel sectorial. Ahí, lamentablemente, nos hemos quedado atrás. Porque por mucho tiempo se creyó que el mercado por sí solo podía... Autoregularse. Digamos, podía generar desarrollo científico y tecnológico. Podía desarrollar innovación y, por lo tanto, escapar a ser un país, básicamente, primario exportador. Jorge, un poco en esa línea, ¿qué es más importante? ¿El modelo que tú estás expresando o la gestión? Ambas cosas. ¿En el Perú falla alguno de los dos? En el Perú falla mucho la gestión. La gestión. Muchísimo. Ahora, ¿qué hacer? Tenemos un Estado que es la patacoja, o sea, es lo que no ha cambiado. Sigue siendo el mismo Estado paternalista, burocrático, ineficiente, que duplica esfuerzos, que cree que todo lo puede y que todo lo sabe. Y muchas veces esa actitud arrogante de creer que se sabe todo, esconde una gran ignorancia de cómo es que se podía mejorar las políticas. Ahora, ¿es ignorancia o es que no hay deseo? Te explico. Hace unos días escuchaba en la radio un comentario de una persona especialista en fútbol que decía que las entradas para el Perú-Colombia son la más cara de América Latina. Paradójicamente, el estadio es nuevo y se ha hecho para democratizar un poco la participación pública en el deporte. Estuvo aquí hace dos semanas Pedro Pablo Alaysa y en el intermedio me decía que el Ministerio de Educación está buscando a un administrador privado para el nuevo Auditorio Nacional. Lo más probable es que el nuevo Auditorio Nacional, cuando abra, las entradas sean carísimas. El celular es mi caso. A veces, cuando yo por ABC o D no he pagado, me ponen 5 dólares de multa. Entonces, eso no son problemas de gestión, son problemas de visión. ¿Por qué en este país nos pasan estas cosas que no ocurren? Por ejemplo, en Chile, en Argentina, en Colombia. ¿Eso perjudica, altera la economía? Sí, bueno, el marco regulatorio, algunos mercados, sobre todo aquellos que están vinculados con bienes públicos, necesitan ser regulados. Y los marcos regulatorios tienen que ser revisados permanentemente y mejorados. Sucede que en algunos casos eso no sucede, no pasa. Bueno, últimamente se le está dando importancia a la defensa del consumidor. Indecopy creo que está jugando un rol en ese sentido. Pero todavía nos queda mucho por avanzar en eso. ¿Y quién regula esos reguladores? Por ejemplo, Jorge, te pido permiso para estas cosas menudas, pero creo que tu opinión es importante. Durante el gobierno del presidente García, se dio el caso de un funcionario de una de esas empresas reguladoras que había entregado como informe una carta que había sido enviada por una empresa privada y lo votaron. Pero ahí quedó la historia. ¿Cómo sabemos si los reguladores, por ejemplo, están realmente trabajando en forma real su trabajo? Porque a mí me parece que parte del desarrollo pasa también por una política de adecuada regularización. O sea, nosotros escuchamos todos los días las novedades sobre las tarjetas de crédito que van a publicar los verdaderos costos de las tarjetas. Pero en realidad, Jorge, para ese tipo de cosas no se necesita ser economista en el sentido común hacer una cosa como esa. ¿Qué es lo que hace que en el Perú, que es un país que se está desarrollando, estas cosas que, repito, debieran ser de sentido común, no ocurren? Bueno, hay mecanismos institucionales. Primero, el Congreso de la República. O sea, el Congreso de la República está justamente como contrapeso del Poder Ejecutivo para observar permanentemente y monitorear lo que hace el Ejecutivo y ahí donde hay algo que está no caminando bien, buscar que hacer propuestas normativas que mejoren la situación. Lamentablemente tenemos un Congreso que está entretenido todo el tiempo en situaciones... Escandalosas. Escandalosas. Gastan su tiempo en dimes e iretes. Y la verdad que también hay muy poca preparación en los congresistas. O sea, no tienen la capacidad de poder pensar cómo mejorar, cómo optimizar un sistema regulatorio en Ocitel, en Ocitran. O sea, son temas bien especializados. Y su planta de asesores, algunos de ellos pueden ser buenos, pero no tienen el nivel de especialización que se requiere en el siglo XXI. Entonces, habría que hacer un upgrading, una mejora de lo que es la composición del Congreso. Y eso tiene que ver con el sistema de partidos políticos. O sea, cómo es que se logran las candidaturas al Congreso. Quien da más, o más bien por competencias de capacidades, lamentablemente no hay una verdadera democracia dentro de los partidos políticos. Los partidos políticos son una especie de clubes electorales. Donde hay básicamente un dueño virtual de ese club, que es el que pone las reglas y básicamente favorece a quien quiere favorecer. Son casi partidos mediáticos con cierta organicidad en función y a partir de un liderazgo quizá grande, pero numéricamente escueto. Y además, repito, son meros clubes electorales. Una vez que termina la elección, los partidos virtualmente desaparecen. O sea, no cumplen su rol de ser correa de transmisión con la sociedad. De tal manera que suceden los congas y están ellos callados en siete idiomas. Cuando debieran los partidos políticos de estar haciendo labor política en cada región, en cada localidad. Volvamos a la gestión, Jorge. El Conga, por ejemplo, no era un caso previsible. Porque yo me acuerdo que hace dos años y medio, Alan García dijo que eso iba. Pero que había un par de años de estudio. Ya se sabía que esto iba a ser un caldo de cultivo. No hay ahí un problema de gestión. No estoy hablando del actual gobierno, sino de la actitud del peruano en el gobierno. Bueno, en parte yo creo que este mecanismo de que la empresa minera presente un estudio ambiental en la cual ella misma elige a la empresa que hace el estudio. Es un tema que yo creo que se presta muchas suspicacias. Y yo diría incluso que es inadecuado. Hubiese sido mejor en un inicio que el Estado, un tercero, el que domine a la empresa. Así es, Jorge. Tenemos que ir a una pausa, pero antes un último comentario. Te lo preguntamos a ti y evidentemente nos dices esto. Se lo preguntamos a Esteban, nos va a decir lo mismo. Se lo preguntamos a chicos de quinto de primaria y van a decir lo mismo. Que el estudio de impacto ambiental tiene que hacerse por alguien externo a la empresa. Entonces, ¿qué pasa en este país que estas cosas que son de sentido común no ocurren? ¿Cuál es tu opinión sociológica del tema? Bueno, las normas, o sea, las instituciones, se generan como consecuencia de un conjunto de presiones, de grupos de interés. Y evidentemente que el marco constitucional permite que haya mecanismos y contrapesos. Pero lamentablemente todo el tiempo hay que estar alerta de que puedan haber mecanismos que están mal diseñados y que están, además, deslegitimando un estudio que puede estar bien hecho. En este caso se demostró que el estudio podía mejorar, ¿no? Porque de hecho el segundo estudio ha sido mejor del primero. Sí, claro. Entonces, pero digamos, más allá de este caso específico, creo yo que desde un inicio hubiese sido mejor porque hubiera tenido más legitimidad el que la empresa que hiciera el estudio fuera una empresa especializada totalmente independiente en la cual en su selección no había participado. No, y quizá, además, debería ser política pública esto. Que antes de una concesión que involucra 500, 800 mil, como en el caso del Congado, mil millones de dólares, haya una forma de recoger opiniones especializadas de gente tanto peruana como extranjera y altamente especializada. Entonces, estas cosas deberían ser siempre, yo creo. Ahora, pero más importante que este problema es la situación de desconocimiento y de vulnerabilidad de la población. Así es. De las comunidades campesinas. Así es. Que se ven expuestas a los cantos de sirena de estos políticos o politiqueros, digamos, que quieren sacar ventaja de estas situaciones. Y terminan durmiendo en carpa al lado del lago. Lo cual, la verdad, es una cosa que deja mucho que pensar. Vamos a una pausa y volvemos con Jorge Chávez. Hablaremos de economía mundial. Pasaremos una encuesta. Más lo que venga en esta entrevista en Conversando. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo de Perú, del periodismo escrito, hace investigación, inversión económica y de la buena. Tiene un análisis que tiene una buena combinación entre política y economía mundial. Tenemos a partir de hoy, de manera periódica en este programa, la participación del público a través de algunas encuestas. Estoy muy contento por eso. Quiero agradecer particularmente a Araceli, a Laura y a Janina por esta iniciativa. Y te pido, Esteban, que por favor pasemos la primera encuesta pública, que es economía y optimismo. Y seguimos con Jorge Chávez aquí conversando. ¿Qué es lo que se llama? Claro. Claro, siempre que tenga optimismo para todo trabajo. Y si no te fue bien en la mañana, en la tarde te irá bien. No, ser positivo siempre es bueno, ¿no? Para salir adelante, ¿no? Porque la economía también es muy importante en el caso, ¿no? Claro, el optimismo es una fuerza que impulsa a la gente a hacer las cosas bien, ¿no? Y a creer, ¿no? En sí mismo. La economía la maneja el gobierno. Siempre y cuando haya más trabajo, podemos salir adelante. Seamos, ¿no? Pero, como va el país, va lento, pero sí estamos avanzando. Con mucho más, un poco más de ingresos, salir temprano, ¿no? Entonces, de esa manera uno hace un poquito más de lo normal que íbamos a hacer. Hay muchas cosas que hay que hacer, mejores medidas económicas y tantas cosas más, ¿no? Estamos creciendo, pero depende de los gobernantes, pero van a crecer un poco más. Más de una persona no va a entender por qué esta encuesta, y yo les voy a contar algunas cosas, la voy a explicar. Hace ya bastantes años en el Perú, un día, el papel higiénico subió de 6 soles a 180 soles. Repito, de 6 soles a 180 soles. Y en dos minutos la gasolina subió 36 veces. Por eso ahora podemos hablar con respeto y con ironía de esto que estamos llamando optimismo. Porque a esa generación le cayó un puñal en la espalda, en su capacidad de desarrollo, en su capacidad de estudio y en su capacidad empresarial. Y todo esto tuvo repercusiones en la formación, en la educación, en la gente, en los matrimonios, en la angustia y en la infelicidad. De manera que ahora que estamos calmados hay que cuidar esto. No es exactamente lo que buscamos, pero hay que respetarlo. Jorge, tus palabras sobre lo que hemos visto. Sí, yo creo que este optimismo que es inusitado en una sociedad como la peruana, que ha sido por mucho tiempo sumamente pesimista, de las sociedades más pesimistas en el mundo. Entonces ahora nos encontramos con un Perú optimista. ¿Optimista? Porque hay estabilidad. Porque hay crecimiento, como varios lo han mencionado. Con empleo, se genera empleo. Y yo añadiría un factor también importantísimo. Porque el Perú comienza a reintegrarse. O sea, comienza a haber un sentimiento nacional, de orgullo nacional, que antes no existía. Que se refleja, por ejemplo, en la gastronomía. O se refleja en los logros de algunos peruanos que destacan en la música, destacan en distintos planos. Y que se convierten en paradigmas de la juventud. Todo eso genera un sentimiento de nación. El Perú ha sido por mucho tiempo un país, digamos, sin una nación, digamos, o sea, multinacional. Todavía nos queda por avanzar, evidentemente, tenemos problemas en las regiones. Pero en gran medida derivados de un defectuoso proceso de descentralización. O sea, si no fuera por ese defectuoso proceso de descentralización, he hecho a trompicones, a la apurada, mal hecho. ¿A cuál te refieres? Haber descentralizado y instaurado gobiernos regionales en 25 departamentos del país. Es decir, cuando se debió hacer con 4, 5, 5 o 8 a lo más. Un plan piloto y medir bien las facultades administrativas y no generar confusión con los... Así es, gobiernos con verdaderas capacidades. Ahora, Jorge, la pregunta sería si este optimismo es solamente urbano. ¿O si es un optimismo que también está llegando a los sectores de la sierra peruana, de la Amazonía? Yo me atrevería a decir que es un optimismo que está calando en todo el Perú. En menor intensidad, ciertamente, en las zonas rurales, porque hay todavía poblados muy pequeños donde no llega el agua, no llega la luz, no llega el desagüe. Porque es muy difícil llegar a poblados que son pequeñitos, pero sí en zonas rurales también se está sintiendo este optimismo en mayor medida que en el pasado. Y eso se debe a que llegue el internet, llega la televisión, y también hay caminos rurales que antes no había. Yo me imagino que un poblador hace 10, 15 años, en su vida, si me imagino que ya tenía un super camino y bien asfaltado al costado de su casa. Cosa que está sucediendo hoy en día. ¿No estaremos siendo un poco idealistas con el optimismo? ¿No será todo esto una ilusión? ¿No será esto como el fútbol? Que porque matamos un partido o ganamos, vamos victoriosos al otro partido y perdemos 6-0? Bueno, tenemos un track record de 20 años manteniendo un modelo. Entonces yo creo que hay bases para decir que este optimismo que siempre va a ser una actitud psicológica, obviamente, que en buena cuenta es una percepción, o sea, no necesariamente la realidad es buena para todos. Sigue habiendo pobreza y mientras siga habiendo pobreza no podemos estar felices. Tenemos que eliminar totalmente la pobreza, sobre todo la pobreza extrema. O sea, hay que ir por el camino que el propio presidente Humala ha señalado en todos sus discursos, lo que es la inclusión social. Pero el tema está en cómo es que se puede desarrollar una estrategia, la estrategia más óptima para generar una inclusión social al menor tiempo posible y con la mayor efectividad. Y creo que ahí es donde está el problema. Y donde hay una orientación de los recursos disponibles del Estado para lograr esa inclusión social que todavía no tiene un uso óptimo. Y creo yo que ahí... Disculpa la interrupción, Jorge. ¿Y no es mejor que sea así, que sea lento y pausado a despilfarrado? Claro, o sea, creo que no hay que despilfarrar, pero la estrategia hay que perfilarla mejor, hay que tenerla más clara. Creo que nos hemos equivocado por muchos años, durante más de 10 años, desde que se inició este cambio de rumbo en Perú, o sea, entre el año 90 al año 2000, no se le dio importancia a las políticas de desarrollo sectorial. Y se pensaba, no, que el mercado iba a solucionar todo. Entonces perdimos tiempo valioso cuando se debió tener políticas. Y ahora que comienzan a implementarse políticas de desarrollo sectorial, están totalmente centradas en la producción de una oferta de bienes a cargo de pymes, de micro y pequeñas empresas en general. No importa si esas microempresas básicamente sean de subsistencia y no tengan mayores condiciones para poder generar competitividad. Y no importa todo lo que es servicios, siendo servicios el 54% del producto de autointerno, y siendo servicios, si le sumamos construcción, que también son otro tipo de servicios, 60%. Y si además le adicionamos, en toda la producción de bienes, separamos lo que es el aporte de los servicios dentro de las empresas, como el marketing, la administración, casi el PBI por lo menos un 80% es servicios. Entonces, ¿cómo podemos hablar? ¿Y no podemos exportar servicios? Esa es la pregunta. O sea, ¿debemos exportar servicios? Vamos a... te pido disculpas que te interrumpa. Vamos a una pausa porque me están pidiendo. Y debemos ser competitivos en servicios. Y regresamos en un tercer bloque con Jorge Chávez. Gracias. ¡Gracias! Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV. Tú me decías, Jorge, ¿por qué no exportar, por ejemplo, este proyecto de La Mula TV, que es un proyecto de servicios? ¿Por qué no exportar esta generación de ideas, de coordinación, de trabajo, de óptica, de las comunicaciones, Argentina, Chile, Venezuela, México, España? Entonces, yo tomo la pregunta, no para que respondas esto, ¿no? Sino para preguntarte, ¿cómo es esto de exportar servicios? Porque, por ejemplo, en mi caso, desde mi punto de vista, es la primera vez que se me ocurre una cosa como esa. Te escucho. Una economía que crece promocionando la inversión, y sobre todo la inversión extranjera, y todo el crecimiento se basa en que más inversión, más inversión, más inversión, pero su productividad no crece, o crece muy poco, está destinado al fracaso. En algún momento esto se muere. La anguidez sigue y nuevamente volvemos abajo. La única manera de poder superar eso es elevando productividad. ¿Cómo le das productividad? Tienes que mirar cuáles son los sectores donde hay más intensidad de conocimiento y de creatividad. Son los servicios. No todos los servicios, pero sí un gran abanico de servicios. Además de la cocina, ¿cuál? Además de la gastronomía, tenemos la ingeniería, son servicios de ingeniería. La consultoría. La consultoría. Porque ahí hay mucho conocimiento. La informática. Claro, el desarrollo del software. Bueno, hablando de eso... Hay mucho talento en el Perú en el desarrollo del software. Sí, yo que he vivido tantos años fuera... Por ejemplo, en salud electiva, cirugía o ontología o en todo lo que es oftalmología... Ya, pero asumamos que agarramos ese rumbo. Pero esos peruanos que se van a brindar servicios ya no vuelven. Los servicios se pueden brindar desde acá. Desde acá. Se pueden brindar, claro, viajando también y regresando. O se pueden brindar desde acá de manera transfronteriza. O se pueden brindar, inclusive, trayendo a los consumidores de otros países a que vengan a consumir los servicios de acá. Como en Colombia, que la gente se va a hacer cirugía plástica y esas cosas. Entonces, para eso tiene que haber una normatividad tributaria adecuada. En el Perú nos hemos quedado... Las normas tributarias son obsoletas. Si el Ministerio de Economía quiere hacer reforma tributaria, esta es la oportunidad de cuestionarse toda la normatividad que hay actualmente y que impide que el talento que está metido en servicios se formalice y declare su exportación de servicios. Hay mucha exportación de servicios que ni siquiera está siendo registrada. Porque gran parte de estas exportaciones son informales. O sea, yo estoy seguro que el Perú ya está exportando mucho más servicios de lo que actualmente se registra en las estadísticas. Valga la metáfora con el permiso de la gente, porque es un poco excesiva. Los programas de la mula hoy en día se ven en cualquier parte del mundo. Y se hacen en el Perú. Claro. Y lo mismo las telenovelas. ¿Por qué es que yo viajo a Italia y me encuentro con Betty la Fea y no podría encontrarme con una novela peruana? O sea, los italianos consumen novelas colombianas en cantidad o novelas brasileras. Pero ¿por qué no pueden consumir novelas peruanas? O preguntado de otra manera, ¿por qué el país no tiene un canal de cable con señal internacional? ¿Por qué Canal 7 no tiene un canal internacional donde pase cosas vinculadas al turismo, al talento, a la creatividad, al optimismo de ser peruano? Entonces, la exportación de servicios debería convertirse en una política de Estado. De Estado. Bien. Y para esto, felizmente, el Ministerio de Comercio Exterior ya se ha dado cuenta y le está dando la importancia debida. Están desarrollando cuatro planes. Sí. El Plan Estratégico de Desarrollo del Comercio Exterior de Servicios, el Plan de Atracción de Inversiones para Desarrollar los Servicios, el Plan de Promoción de Exportación de Servicios y el Plan de Educación y Capacitación para que pueda haber recursos humanos especializados para brindar los servicios. Una última pregunta sobre ese tema para entrar a otro tema. ¿Qué país hace esto? Mira, un caso así paradigmático es India. 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 India están exportando servicios en cantidades y su crecimiento año a año crece más de 20% exportando servicios y servicios de mucha intensidad de conocimiento de capital humano y esto genera puestos de trabajo de calidad. bien pagados y también incentiva el desarrollo de la educación. La educación misma es un servicio de exportación. ¿En el Perú? No, debería ser. El Perú está exportando muy poco educación pero hay otros países que sí están exportando educación de una manera más agresiva. Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica. Nosotros no estamos quedando atrás. Entonces, tenemos que instaurar esta política de Estado para comenzar a despertar. tenemos mucho por hacer. Los programas de las universidades peruanas lamentablemente no están alineados con las competencias que demandan las empresas y sobre todo las empresas de servicios. O sea, los MBAs famosos que casi no en el mundo entero no sirven para nada o sirven para muy poco digamos, no vamos a ser tan exagerados. Para dar un título. se necesitan revisar los contenidos y no ser contenidos tan academicistas. En todo caso, la capacitación en el futuro tendría que revisarse que no solamente sea hecha por universidades sino por escuelas en las cuales exista experiencia de casos concretos como se hace por ejemplo en Harvard. Y acá algunas universidades están implementando el método de casos pero se están en los casos de Harvard. es un caso totalmente suplantado que no obedecen a una realidad como la peruana cuando los casos de ese producto del estudio y la investigación del Perú y de nuestras propias experiencias. Gracias, Jorge. Pasemos a un último tema. Me dice, me gusta hablar de minería pero creo que no nos va a alcanzar el tiempo. En algunos países es tradición que en cada gestión presidencial se dejan determinadas obras. Por ejemplo, en México hasta hace poco cada presidente dejaba una playa. Cancún Huatulpo Los Cabos Acapulco cada presidente dejaba una línea de metro etc. En el Perú debieron fomentarse más algunos proyectos que yo creo que abren la expansión del capital y lo atraen y atraen el turismo. Ficticiamente hablando si a ti te nombraran el zar de Costa Verde ¿qué harías en cuatro palabras? ¿Qué harías? ¿Lo abrirías a la empresa extranjera? ¿Traerías hoteles? ¿Lo convertirías en un Copacabana? ¿Vale la pena hacerlo o es un simple sueño? Bueno La Costa Verde es un emporio dormido y me refiero a emporio no en el sentido solamente económico sino también ambiental porque para que haya sostenibilidad en ese corredor para que sosteniblemente el ambiente esté bien y no haya contaminación visual se necesita presencia de inversión privada se necesita que genere réditos que genere pluralía esa Costa Verde no existe ninguna experiencia en el mundo de una costa en la cual no haya habido inversión privada lo que sí hay que cuidar que esa inversión privada pues no no esté frente a la playa frente al mar sino que aproveche más bien la zona del acantilado arriba o abajo claro arriba y hay que ver en qué zona se podía inclusive llegar hasta abajo de eso depende simplemente de la viabilidad pero tú crees por ejemplo que Costa Verde que además tengo entendido es la vía más importante del pacífico podría convertirse en un gran núcleo turístico por supuesto que sí por supuesto que sí Lima es una ciudad que mira al mar o que debe mirar al mar y pues su Costa Verde pues está llamada a ser un gran centro de atracción turística no debiera el Perú desarrollar grandes polos de playas sí por supuesto que sí porque no tenemos playas pues hermosísimas sobre todo en el norte y en Ica también pero la gente debe estar pensando que es fácil hablar de dónde está la plata es difícil crear esto económicamente yo creo que está faltando una labor de promoción de la inversión privada para aprovechar no solamente desarrollar hoteles en las playas en la zona de Paita Colán por ejemplo en Colán se podría desarrollar como lo ha hecho México en varias de sus playas edificios pensados para atraer a los jubilados de europeos por ejemplo que quieren tener un departamento de playas no una casa de playas porque ellos no quieren hacerse la responsabilidad de cuidar una casa pero sí quieren tener un departamento con vista al mar y que tengan un hospital cerca para poder gozar de servicios de salud ¿y de quién depende esto Jorge? eso depende de los alcaldes pero los alcaldes lo digo con respeto pero en realidad no les darán no tienen la talla para desarrollar proyectos como estos pero en todo caso tiene esa proinversión tiene el gobierno que también podría asumir un rol promotor de la inversión privada para desarrollar balnearios en las playas peruanas y que permita atraer además a esta gente con altos ingresos y el estar aquí el tenerlos aquí viviendo 3-4 meses al año va a generar también irradiar mucho más negocios y más crecimiento económico porque van a invertir en otras actividades para que tengan una idea y me puedo estar equivocando en la cifra seguramente me estoy equivocando pero voy a dar la idea Cancún da más de 35 mil millones de dólares al año México tiene 6 playas y estos ejemplos existen en diversos lugares del mundo entonces habría que crear inversión para después potenciar una multiplicidad de ingresos en hotelería inversión privada y eso a su vez nos da tributos etcétera no sé si la economía en Perú esté realmente en el mejor de los caminos pero en todo caso es bueno saber como bien nos dice Jorge que hay que mantener la estabilidad y el optimismo gracias Jorge la primera vez que yo hablo de economía te agradezco tu generosidad tu tolerancia y tu talento por estar aquí vamos a una pausa y regresamos en Conversando a mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú es creativa es inteligente y tiene rigor y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder me encanta leer Poder me gusta los temas que trae en cada edición me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad con el análisis serio con una buena compilación de información leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y Poder es un instrumento muy importante para ello es sumamente valioso porque además de darle agilidad permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene tiene un análisis político-económico tiene una buena combinación entre política y economía creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú del periodismo escrito hace investigación económica y de la buena con una semana upfront por favor lo vamos a ver y y y con una ma Vamos a hablar ahora de temas de psicoterapia en este cuarto bloque. Y mucha gente se pregunta a veces si es real esto de que los abuelos, los bisabuelos, los padres pueden influenciar en la vida de uno. Es decir, si hay un mandato, por decirlo de alguna manera, transgeneracional. Si la mitología de familia repercute y afecta el universo psíquico de las personas. Y cómo esto, por ejemplo, puede involucrar incluso a la pareja que uno escoge o la vida en pareja. Sobre estos temas, próximamente voy a editar un taller. Y como un adelanto, porque no voy a estar pasando videos de mis trabajos, voy a pasar algunos pequeños videos temáticos sobre temas vinculados a la pareja y la familia. A continuación, un video de Marían Costa y Alejandro Jodorowsky de tres minutos o un poquito menos. Gracias Esteban. Bueno, los que emanan el fútbol no me hagan caso. Bueno, entonces ¿dónde estamos? Un mundo homosexual. Entonces dice, yo quería que fuera un hombre, no que fuera una mujer. Y así le ponen Demetria, Antonia, Julia. Nombres masculinos, feminizados. Y si por azar esta es la primera, es un hombre y una mujer, después vienen problemas terribles. Porque el padre va a estar masculinizándola toda su vida. Y ella, para amar al padre, va a jugar al hombre, al hombre. Al pequeño hombre. Y le va a demostrar al padre que tiene tanta fuerza como los hombres. Y va a anular su feminidad. Para que el padre esté contento. ¿Comprendes eso? Y si al revés. Querías que fuera, este es tu eres el hijo. Que el hijo, hay madres que quieren que sea una mujer, que sea una mujer. Porque los hombres son una porquería, que sea una mujer. Y nace esto. Es una mujer frustrada. Nunca se va a sentir bien como hombre. Porque ser hombre significa que pierde el amor. Estamos todos buscando el amor. Entonces, si pierdo el amor. Soy, sufro muchísimo. ¿Ves tú? Porque querían que yo fuera una mujer y no un hombre. Si por azar, esta niñita, ¿cómo te llamas? Dulce. ¿Ah? Dulce. ¿Lucy? Dulce. Dulce. Si Dulce nació después de un niño o una niña que estuvo muerta. Y le pusieron el nombre de la niña. Dulce. Nunca se va a poder vivir a sí misma. Porque va a estar en el sitio del otro. ¿Comprenden? No tiene lugar. Ella viene a sustituir a alguien que desapareció. Ahora fíjense los nombres que les han dado. Si les han dado un nombre de una heroína de novela, vean qué heroína es. Porque le están echando encima la vida de la heroína de la novela. O de una tía que se ahorcó. Por favor, cámbiense el nombre inmediatamente. ¿Comprenden? Porque les echan en el nombre el destino de los otros. Mi verdadero nombre es María José. María por mi madre y José por mi padre. Catástrofe sexual. Decidí cambiarlo. Muy bien hiciste, eres psicomaga. Es Alejandro Jodorowsky dictando un taller. Y sobre estas cosas hablaremos en el taller que se va a dictar en Lima. Obviamente no va a venir Jodorowsky. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este taller? Más que de una perspectiva psicoanalítica, de una perspectiva sistémica y relacional en el marco de diversas generaciones. Estamos hablando de las identificaciones, de cómo los deseos, la fantasía de los padres, las imposiciones pueden afectar a los hijos. Por ejemplo, esta historia de una mujer que se ahorca y después a su nieta le ponen el nombre de la abuela ahorcada. Y esto desde la teoría de constelaciones familiares. Ojo, no estoy hablando de psicoanálisis. Tema que manejo muy bien, pero no estoy hablando de psicoanálisis. Es tremendamente importante porque la gente tiene que tener un espacio en su universo familiar. Tiene que tener un espacio de pertenencia y tiene que desarrollar una identidad que no esté, por decirlo de alguna manera, pagando deudas con los antepasados. Y estos aspectos de dramatización, de pases de energía transgeneracional, lo veremos en un taller que próximamente dictaré. Vamos con un segundo video, esta vez, ahora sí, Marian Costa, hablando sobre abuelos, nietos, padres, la visión de los antepasados y cómo esa visión y esa carga puede afectar después a los descendientes. Hay una cosa que todo el mundo tiene que comprender. Generalmente cuando se habla de abuelos se habla de viejos. Pero no, los abuelos no son viejos, son seres humanos como tú. Y hay que ir a buscar a los abuelos en el ser humano que fueron, no como viejos, sino como seres humanos. Sí, porque notamos que dos veces utilizaron gente que tenía el pelo un poco gris, ¿no?, para hacer los abuelos. Esa es la mirada infantil. Tú ves a tu abuelito, a tu abuelita como gente un poco más vieja, etc. Pero hay que imaginarlos a 14 años teniendo su crisis de pubertad. Hay que imaginarlos cuando se enamoraron por primera vez. ¿Fornicaron? Fornicando, hay que imaginarlos muy fuertes en su cuerpo haciendo deporte, etc., etc. Porque en el fondo el árbol genealógico no es una foto de familia. El árbol genealógico son seres más allá del tiempo y del espacio que se transmiten una energía los unos a los demás. Una pregunta. Parte de esta energía está enferma, son límites, son abusos, son aspectos enfermos del árbol genealógico. Y parte de esta energía está viva, es la energía vital que te pasa. ¿Querías decir algo, Alejandro? No, no, termina eso, yo creo que voy a decirle algo. Si te limitas a ver tu papá y tu mamá así, mirándolos desde abajo, porque tú eres niño y ellos son adultos. Si te limitas a ver tus abuelos como unos viejitos. Si te limitas a no ver tus bisabuelos porque no los conociste, te pierdes el trabajo del árbol. Son seres de carne y de energía. Árbol genealógico equivale, creo yo, en líneas generales a constelación familiar. Constelación familiar a universo psíquico colectivo a nivel de la familia. Hay quienes dicen, como nos está explicando Marían, que la energía buena y mala se puede pasar de tíos a sobrinos, de abuelas a nietas, de padres a hijos. Y a veces es necesario, desde una perspectiva gestal, desde una perspectiva de las constelaciones familiares, retroceder en el tiempo para simbólicamente arreglar algunos problemas que vienen de antes. ¿Verdad o mentira? Yo creo que no importa. Lo importante es que le haga sentido a la gente y que la gente a partir de eso encuentre la cura. Y si digo verdad o mentira, no es porque yo no cree en esto. Al contrario, hay mucha documentación a favor de esto, sino que lo digo más bien por cautela. Es sabido que, por ejemplo, en los casos de violación, la patología, el problema, el conflicto, se transmite muchas veces a la generación posterior. Las personas que han tenido relaciones incestuosas tienen descendientes proclives a tener este mismo tipo de relaciones incestuosas. Las mujeres o las parejas que han abortado tienen hijos susceptibles de pasar por este tipo de experiencias. La violencia familiar, por ejemplo, se repite. Y la pregunta es, ¿qué está pasando de una generación a otra? ¿Qué se está transmitiendo? Y si metaforizamos esto, como nos explica Marían Costa y como nos explica Alejandro Jodorowsky, si lo simbolizamos, podemos ver que hay energías buenas y hay energías malas. Y este material va a ser muy hermoso, no los videos, sino estos temas, para un taller de psicodramatización que daremos próximamente y durante un día. Taller en el cual, además, también hablaremos de Bert Hellinger, un distinguidísimo terapeuta alemán, con quien vamos a conversar, escuchándolo ahora, en el próximo video. La verdad fundamental acerca de la vida es que, al cabo de un tiempo, termina y toda la vida, también es un ejercicio para esa plenitud. Paso a paso, paso a paso, soltamos algo y lo curioso en todo eso es, que soltando, ganamos algo más profundo, que en el alma se experimenta como una profunda paz. Y eso sería un ejercitarse en aquella sintonía de la que antes estuve hablando. Y en esa sintonía, aquello que queda de la vida es precioso y lleno, en este sentido. Y un terapeuta únicamente puede trabajar con esto, si él mismo está en sintonía, sin temor, así como él mismo va soltando, también puede soltar a un cliente. Ambos se mueven con la corriente de la vida y de la muerte, tanto lo uno como lo otro. Es la misma corriente. Hay una inmensa belleza en todo ello y donde esto se logra. Todo lo mejor para ti. Y si tú alcanzas esto, tus hijos vendrán hacia ti. Todo tiene un comienzo y todos los seres humanos, humanamente, llegamos a un fin. Y no tiene sentido, que es lo que nos está diciendo Bert Hellinger, en el transcurso de ese comienzo y ese fin que es la vida, vivir en cortocircuitos. Hay que tratar de hacer sintonías, pero a veces hay bloqueos. Hay bloqueos relacionales, hay bloqueos entre la gente, hay bloqueos familiares. Y todo esto se puede metaforizar y se puede simbolizar para que la persona pueda vivir en paz, pueda vivir mejor. Y obviamente sobre esto hay muchas visiones. Está la mirada de las constelaciones, está la mirada sistémica y obviamente y con enorme seriedad también la mirada psicoanalítica. Son visiones distintas que convergen y que van a converger también en un taller que editaré próximamente y que ya les anunciaré. Ha sido un gusto, como siempre, compartir este programa con ustedes. Que pasen un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes en Conversando. Gracias.